Va a creer usted que cuando yo estaba en El Salvador, a mí me gustaba jugar mucho de mamá y papá porque mis amigas me decían, venite, me decía, juguemos de mamá y papá mira, allá está aquel bicho que a vos te gusta, no quieres que sea el papá, me decía y yo le decía, Simón, juguemos pues, venía el bicho ahí rapidito y me dice, yo voy a ser el papá y vos vas a ser la mamá vergón, todos ahí, la mar, haciéndose pasar por los hijos de nosotros y querían que nosotros nos diéramos un besito, nos dábamos los besitos pero el maje después quería meter mano y quería tocarme la ticuquita entonces le dije yo, no, 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 no jodas, le dije yo ahí no me ande tocando a mí porque mi mamá dice que no me dejo no me tengo que dejar que me toquen la ticuca, le dije, ni me tiene que tocar la chichita, le dije así que si quiere ser el papá, solo los papás se dan besitos porque mi mamá dice que solo besitos se dan, yo de ignorante va a creer usted y ahora ¡Gracias! 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 Gracias.